Ahora por las 127 Don Julito, así un aplauso Un aplauso para Julito Va bien, es Dani, ¿verdad? Sí Oh, Dani, está bien Ajá Sí, está bien porque ¿No subió? Llevó la 107 a la televisión Ah, estamos en Canal 35 Y en las redes sociales también estamos, Don Julito Estamos otro nivel Una vez estuvimos En el 7 y en el 27 Pero eso era en tiempo malo Ahora ustedes están floreciendo Gloria a Dios en victoria Más con su presencia ¿Cómo va todo? Bueno, Don Julito, pero esto no se calma Si no es Juan y Juana Y cuando Juan y Juana están de pasión Mandan a Juanito ¿Y cuál es Juan y Juana? Vámonos de afuera para adentro Díganos de estas elecciones en Estados Unidos Esto que haya ganado Donald Trump Yo sé que esos votos fueron allá Pero nosotros si Estados Unidos le da gripe Si Estados Unidos le da gripe Que hay neumonía No nos llamamos engaño Mira Cuando nos pasaste la invitación Y nos diste el tema Nos pusiste realmente Algo que Que muchos productores no hacen Te dicen de cualquier cosa Y vamos a hablar Nos pusiste el tema de las elecciones de Estados Unidos Te voy a decir Que Es verdaderamente El tema más importante Pero dentro de un contexto Que en este tiempo Yo creo Que los medios dominicanos Están dedicados Más bien A la política dominicana A una pregunta Que posiblemente De las cinco personas Que Conforman este panel Alguna la tiene Y va a decir Cuál es La incidencia Que podría ser la incidencia De un gobierno de Trump En En República Dominicana Ese es un tema Pero el problema es Que Hoy los medios dominicanos No tienen Incluyéndonos a nosotros No tenemos La suficiente capacidad El conocimiento Del comportamiento De Los Estados Unidos En diferentes Etapas de su historia Y cómo reaccionan Esa una La otra es Que además de Estados Unidos Y sus elecciones Tenemos Algunas situaciones Que son inéditas Pero siempre hay cosas diferentes Sí, siempre hay cosas diferentes El mundo es dinámico Y todos los días Ocurren cosas diferentes Pero Ahora están ocurriendo Muchas cosas diferentes Y muchas cosas importantes Al mismo tiempo Vamos rápido, ¿verdad? Sí Por ejemplo Tú tienes Una agenda americana Que no es demócrata No es republicana Y no es la que tendría Este hombre que ganó Es un elemento diferente Tú tienes Un hombre Que no es el chiste De que le ha ganado A dos mujeres No Después Perdió Pero Ganó a dos mujeres Y no se religió Y ahora volvió Ese es el chiste Pero hay otra realidad La verdad que es Que Nadie sabe Cómo él va A desarrollar Y yo quiero No quiero dañar el programa Y coger e irme Porque Con esto que le voy a decir Lo que procede Que yo coge y me vaya Ay Dios mío Pero yo te voy a decir una cosa Yo no tengo información De Estados Unidos Tengo muy poca gente De poder Yo conozco Muchísimos dominicanos Que están allá Que son familias de uno Y que se fueron Y que uno ayudó a ese Pero gente de poder Con influencia Yo te confieso Que yo no conozco Aquí hay Un grupo De empresarios Que tradicionalmente Tienen relaciones Con los dos partidos Tú tienes por ejemplo Al grupo De Punta Cana Que es amigo De los De los Demócratas De los Clinton A los Reineri Que son amigos De los Clinton A los Fanjul Que son republicanos A los Hazuri Que son amigos De Donald Trump O eran amigos Y Rolando González Bunter Y Juan José Arteaga Que a veces Salen retratados Con ellos Pero Esos son Quizás 20 dominicanos Que tienen relaciones Allá Con esa gente Yo no las tengo Sin embargo Te voy a decir Lo que yo creo Que Podría pasar Este hombre Gana unas elecciones Por encima De todas las expectativas Ganan unas elecciones Que inclusive Votan por él Sectores Que se Pensaba Iban a votar Por Kamala Harris Ganan unas elecciones En las que En medio de la campaña Hay un intento De matarlo Pues yo le voy a terminar Sin darle vuelta Que yo creo Que Hay sectores Estadounidenses De poder Que Esta vez Van a intentar Eliminar Ese presidente Porque es que Le ha roto Todo un esquema Que ellos tenían O con él O con otro Candidato Que no fuera él Del partido Pues Estados Unidos Tiene una agenda Que es Una agenda Del país Del establishment Del sistema Que Que Trump No la sigue Y no es que sea mala Es buena Pero él Maneja El gobierno Maneja el estado Maneja las cosas De una forma Que le da Resultado Que él Negocia Don Julito Y Estados Unidos Hay áreas Que no les interesa Negociar Por ejemplo La guerra Es un elemento Vital En La economía Norteamericana La guerra Es parte Del sistema Don Julito Ahora que estamos Hablando de Negociaciones Las propuestas De Donald Trump Tras su victoria Que le Que le hubiese Convenido más A la República Dominicana La victoria De Donald Trump O Kamala Lo menos malo Es Donald Trump Pero vuelvo Y te digo Yo dudo Que Donald Trump Gobierno Más de un año Eso yo no estoy Diciendo de juego Si lo dejan Tomar posesión Yo no creo Que esté Más de un año Porque son Tantos Los problemas Que él Tú sabes Busca Todas las promesas Que él hizo Búscala Saca Saca La República Dominicana Que la República Dominicana Nosotros tenemos Un antecedente Hay cosas Que Donald Trump Que es del sistema Por ejemplo El caso De los judíos Los dos partidos No tienen duda Están de parte De Israel Uno más Uno menos En el tema De China Están de acuerdo No China Y tanto así Que cuando ayudan A El PRM A ganar el poder Si tú revisas La prensa Te vas a encontrar Con que El primer Pronunciamiento En el orden Internacional Que da Luis Abinader Es Nada estratégico En mano De China Y suspenden Manzanillo Después viene Estados Unidos Manzanillo Como puerto No como Planta eléctrica Y el ferrocarril Estaba diseñado Para hacerlo Que acruce Toda la isla Y que en el plan Original No estaba Desde Montecriste De Manzanillo Está desde Puerto Príncipe A Punta Cana Que está muy bien ¿Eh? Porque uno Debe ser así Ahora A República Dominicana ¿Qué le puede ¿Qué le Cómo le va a convenir En caso de que Ese señor termine? Le va a convenir Porque cualquier problema Que tengamos pendiente Se va a retrasar un poco Porque es que Kamala Harris Y los demócratas Iban a presionar Más Por la agenda Norteamericana Ahora ¿Cuál es la agenda? Lo de Haití Nosotros no queremos Venir aquí A pronunciarnos En contra De la gestión De Luis Abinader Por muchísimas razones Primero Porque es el presidente De este país Pero Si tú revisas Las migraciones Ve Que independientemente Del discurso Un discurso De deportación Pero Los resultados Son otros Los resultados Que hay más Hiciano que antes Ilegales Mire esto Vamos Producción La imagen De apoyo Ahora que don Julito Ha tocado ese tema Y perdón A mis compañeros Porque don Julito Se ha quedado Un tiempito Con nosotros Pero creo que Es oportuno Cristal Que nos ayudes Un poquito Con esta imagen A ver cuál es El parecer De don Julito Porque recientemente Tuvimos Una situación Que parece sencilla Pero quisiéramos También ver su aporte Que fue una joven De San Juan De la Majuana Con orígenes Puramente Haitianos Nombre Apellido Casandre Jaques Quien iba A optar Por el título De Miss República Dominicana Quien tiene la doble nacionalidad Hermosa Preciosísima Quien había ganado Un concurso Y sin embargo Hoy En esta semana pasada Tuvo que verse A renunciar Porque hubo una gran oposición A que ella participara Sin embargo Jurídicamente Tenía todas las posibilidades De participar En el Miss República Dominicana Y representarnos Vamos Volvemos acá ¿Qué le parece? Mira Realmente Este elemento Y algunos otros Yo no lo veo mal Porque que un dominicano Se destaque En Estados Unidos No tiene nada de malo Que una descendiente haitiana Participe Para Miss Mundos Porque nos están señalando Que es para Miss Mundos Yo no veo que eso está Contra la nacional Porque uno no es Oponerse por oponerse Estamos hablando De que En un momento dado Mira No se me No traje Algo Que sería Un aval A lo que te voy a decir Es imposible Que la agenda Tanto de Estados Unidos Como de un sector dominicano Que es lo peor No se cumpla Porque el sector dominicano De la izquierda Ha coincidido Con la agenda De Estados Unidos Entonces cuando Los extremos Se unen Es imposible Que un grupito Que haya sido señalado De Dominicanos De ojalá O nacionalismo Eso no va Para ninguna parte Lo de la muchacha Yo creo que no está mal Porque si tú Coges ahora mismo El roster A los que Trabajan en deporte Te voy a decir una cosa De los jugadores Estrellas Dominicanos Posiblemente Hoy Profesionales Tengamos De los mejores Aproximadamente Un 20% Haitianos Con Con nombres Como el apellido Que tiene la muchacha Eso no es malo Porque esas son gente Que nacieron en Consuelo En San Pedro de Macorí Con su padre Eran haitianos Ellos son dominicanos ¿Qué se va a hacer? Nosotros no pedimos Lo absurdo El problema De eso es Cuando a ti te dicen No es verdad Que aquí hay Tres millones De haitianos Que lo dicen No es verdad Que los dominicanos No necesitamos La mano De obra haitiana No es verdad Que el dominicano Va a volver Al campo Lo que tenemos Que hacer Es coger El problema haitiano Y entender Primero Si somos Una O si somos Dos naciones Don Julito Eso es una cosa Que hay que Ahora Comenzamos con Donald Trump Y nos fuimos A ver Como Donald Trump Manejaría Ese tema Y te voy a decir Algo Hay una muestra Hay un hotel En En Dajabón En ese hotel Lo fue intervenido Esta semana Porque fue Quien dio a conocer Fue Migración En ese hotel Se recibían Haitianos ilegales Que les cobraban Para llevarlo ahí Entonces ahí Lo tenían Uno o dos días Para distribuirlo Es decir Donde lo están Necesitando Para que no anden Por ahí Deambulando Como estaban En un vehículo Y lo llevan A donde iba a trabajar Y la principal El principal Destino Era Punta Cana Punta Cana Es un Polo turístico No Es una República Dominicana De Punta Cana En el que La mayoría Del personal Que trabaja Vive en Friusa Y son haitianos Entonces Cuando necesitan Más personas No van A las comunidades Dominicanas Donde hay más Desempleo Donde van Es Haití Y los traen Entonces Esos son Problemas Diferentes Al problema De la muchacha El que Estén reclutando Y vaya En el momento En que La mayoría Se va a revertir Con un problema Yo te digo Y te lo digo Con toda sinceridad Hace un tiempo Una guerra De En Medio Oriente En la que Se produjeron Muchos Escapes De cerebro De De Siria Muchos sirios Pidieron A sus familiares Aquí Que los recibieran Sirios Con un nivel Que iban a aportar Lo único que tenían que hacer Aprender español Pero tenían un nivel Y no le dieron visa No le permitieron venir Estados Unidos Su principal Potencial Científico Académico Es judío Porque ellos recibieron Es un país De inmigrantes Ahora ¿Cuál es el problema? Que El país Más atrasado De América Y el otro día Evaluaron Que de los países Que vinieron Los haitianos A la española De los países Africanos Los de allá Están más avanzados Que Haití Por tanto El aporte Que nos va a hacer Haití Nos va a hacer Retroceder Lo poco Que aquí Se ha avanzado Nosotros no tenemos Nosotros no tenemos Problemas Y te voy a decir Algo Quería solamente Limitarme A lo de Trump Pero dentro De un momentito Te voy a pedir Porque me dijeron Ya ayer Algo que me preocupó Como he participado Mucho En medio Estoy medio ronco Me dice Ya se le está Ya se le está Viendo Le da Julito Es decir Que ya parezco Un viejo Te voy a decir Que Número uno El tema De como Trump Podría Manejarse Si se salva Que lo dudo Porque que tengo La íntima convicción Y te voy a decir Por qué Y lo otro es Que ese tema Que no teníamos En las elecciones De aquí El tema De racial Se metió Ayer En el En la agenda En la agenda Dominica Yo tengo una pregunta En ese sentido Lo que dijo Limber Cruz Entonces Es cierto De llevar Usted sabe A los lugares Plátano La gente Que saca los plátanos Y todo eso Entonces La parte de los inmigrantes Que ilegales En su finca Que él decía Que tenía 15 10 años Mira Taper Sorpundeo Es un problema Yo le digo Ahí hay un señor Que lo vamos a crucificar Me da pena Pero lo vamos a crucificar O que le vamos a cargar El dado A él Es Un almirante Que lo nombraron Director de migración Liba y Esther Liba y Esther Tú pues estás seguro Que lleva el mejor deseo De cumplir la ley Migración Regula La migración Extranjera Punto Como dice la ley Pero Una cosa es esa Y otra cosa es Cuando vengan Los derechos humanos Cuando ven Estados Unidos Cuando ven A participación Diga Mira Ahí hay unos Inspectores de migración Que están impidiendo Que las muchachas haitianas Vengan a dar Eso es contra Los derechos humanos Entonces Van donde Abinader Le dicen Mira hay que votar Ese hombre Entonces Ese es el malo Pero Con respecto a A Lindberg Lo de Lindberg Yo me 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 refiero O refiero A todo el que hable de eso Vamos ahora Montémonos en un vehículo El chofer Me iba de allá Y vamos a contar Vamos a pedirle a migración Que nos acompañe Y saque Todos los haitianos De contar Y yo te aseguro Que no se cultiva Una sola Remolacha Ni un repollo Todo el personal De 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 Constanza Es haitiano Ellos mismos Ellos mismos Impiden Que el que no tenga trabajo Le quite el trabajo Al otro haitiano En esa situación Pero no le estoy diciendo yo Vayan Vayan ahora mismo O vamos Para que usted vea Entonces Lo que dice el INBER Es una parte De una verdad Que también hay que entender Que el INBER Cruz Es de un grupo Económico Que uno tiene Que reconocerle Que él es el principal Socio De Rafael Capellán Y Rafael Capellán Se está desarrollando El único El único El único Negocio El único sistema La única empresa Que puede salvar La situación De Dominicana Y de Haití Que es Las zonas francas En territorio Haitiano Con asesoría Con asesoría De este lado Allende Jabón Está en Juana Méndez En territorio Haitiano Y LIMBER Es 50 50 Socio De Rafael De Capellán Por eso Su posición Entonces Perdón Por eso Es la posición De él Entonces Yo no sé Si es por eso Yo lo que sé Que él tiene Una experiencia De que él Conoce Perfectamente El tema Esa es la solución La que ellos pusieron Ahí en la frontera Y la prueba Es Constanza Es verdad Que aquí El campo Está Depende De los haitianos Lo otro Es mucha retórica Y podemos hablar Ahora ¿Cuál es el problema? El problema Es Que me dice Ayer Una amiga Mira Yo vengo De Una zona Que está Entre Constanza Y Y Padre Las Casas Yo no sé Si ustedes saben Que existía Una carretera Que se podía transitar Y cruzar La cordillera Del norte Al sur Son 14 kilómetros Pero ocurrió Un derrumbe Y está Incomunicada Esa zona Eso se va Desde Padre Las Casas Hasta Constanza Se cruza ahí Esa señora Me dice ¿Y por qué Yo no vi Negros Ahí? Digo ¿Tú sabes por qué? Porque cuando Las devastaciones De Osorio Los blancos De las Islas Canarias Que vivían En esa zona De Montecristi Puerto Plata Se fueron Huyendo Una parte Se fue A lo que hoy Es Monteclata Que es Puerto Plata Y Montecristi La gente de ahí Fundó Monteclata Y Bayaguana Que era la otra El resto Se fue A Constanza A Jarabacoa Y a un sitio Y a un sitio Que se llama Villa Trina Que está En las lomas De Moca Subiendo Moca Para ¿Qué tienen Esos habitantes? Tú los ves Y lo que parece Son Españoles Campesinos Blanquitos Raritos Pero Esas son Las mismas Los descendientes De aquello Por eso es Que ella me pregunta Eso Pero sin embargo Esa es una población Muy pequeña Que se Que se dedica A otra cosa Y que la mayoría De esos muchachos Están aquí Cuando ellos crecen Cogen para acá Tú le preguntas En más Tú sales allá afuera Y le dices Al que anda conmigo ¿Dónde tú eres? Se dice ahí Entonces Don Julito Parece un artista de cine Precisamente Don Julito Volviendo al tema De los inmigrantes Y también Retomando El tema de Donald Trump Y las elecciones Vemos que se registró Un alto porcentaje De votos De comunidad latina Y obviamente Que son el origen De los inmigrantes Entonces Inclusive también La Dominación De los estados claves En Estados Unidos ¿Cuál entiende usted Según su punto de vista Que podría ser Los elementos Para que estas personas Se abocaran A elegir A Trump Y no A los demócratas? Mira Lo que pasa es Que Aquí En las elecciones Del 20 Y la semana pasada En Estados Unidos No ganó Donald Trump Ni ganó A Binader Aquí perdió El PLD Y allá Perdieron Los demócratas Con esa agenda Que tenía El partido demócrata Ningún latino Con la cultura Que tiene Iba a votar Por ello Aunque Es más El porcentaje De votos Que le daban A los latinos Se cayó Y subió Muchísimo Porque Esa agenda Los metió En miedo Porque es que Los demócratas Dejaron Conocer Su agenda Y como tú Dices Limitaba Su oportunidad Hay alguien Que mandó Por qué Ganó Donald Trump Y lo que tenían Que poner Era por qué Perdió Perdió Kamala Y además Tú entiendes Que El presidente De la república Que todavía Hoy es presidente De Estados Unidos No vio Con buenos ojos Que lo sustituyeran Porque Se dice Que las limitaciones Que él tenía Para las Para fines Electorales La tuvo En los cuatro años Y por qué No lo destituyeron Si él tenía Limitaciones Cognitivas Entonces No se sabe El por qué A esa persona La quitan Casi uno O dos meses Antes Ella no tuvo Tiempo Tampoco Y yo creo Que se Lleva Desde un principio Quizá La hubieran Asesorado Mejor Y hubiera Hecho Un buen Trabajo Como lo hizo De vice Que se quedó Tranquilita Para no hacerle Sobre Al señor Ese Era difícil Eso pasó Con él Y pasó También Con muchos Demócratas Y pasó Y dice ¿Y cómo es posible Que un rico Le haya hasta Comprado votos? Hay ricos Que compraron votos Y lo que te quiero Y lo que te quiero decir Es ese peligro Que yo le veo A A Trump A la vida De Donald Trump Yo la veo En dos o tres Gente que Invirtieron en Donald Trump De mucho dinero Que no piensen Que Óyeme El sistema Se le dio Estados Unidos Cuatro años Y no fue bien Claro Por lo menos No fue mal Que puedas Completar Su agenda Seguro Ojalá que se quede Bueno Vamos a una pausa Señores En Ahora Por la Super Y vamos a retornar Con los Julitos En nuestro siguiente bloque Así que Quédense A la Super 7